Quiero darte la bienvenida a este video y a este canal. Hoy compartiré contigo lo que significa soñar con una ensalada. Antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y me dejas en los comentarios qué es lo que has soñado recientemente. Cualquier tipo de comida con la que tú sueñas significa el deseo de alimentarse en tu vida en general. Vale la pena también recalcar de que en ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones en nuestros sueños simplemente son un reflejo de lo que vivimos en nuestra vida diaria. Es decir de que si por alguna razón entraste al gimnasio hace poco o visitaste al nutricionista te dijo que tenías que comer ensalada constantemente y sueñas con esto, bueno, significa simplemente de que estás pensando constantemente en ello tanto que lo llevaste al sueño. Ahora, si no es así, entonces sí te invito para que te quedes en el video y descubras conmigo lo que significa. La ensalada, al estar compuesta de cosas completamente naturales, simboliza la vitalidad en tu vida real. Es importante recordar exactamente cuál fue tu actitud, cuál fue tu sentimiento cuando soñaste con la ensalada. No es lo mismo si te sentías o más bien que la veías como algo bueno, como algo rico, como que la deseabas o por el contrario, como algo que no querías comerte. Como te dije anteriormente, la comida representa, la comida en un sueño, representa cómo te alimentas espiritualmente en tu vida real. Si tú veías la ensalada con muchísimo agrado, significa de que te está gustando la forma en la que te estás alimentando en tu vida diaria. También esto habla de que necesitas fortalecer un poco la forma en la que te alimentas espiritualmente. Estoy hablando exactamente de lo que tú consumes en tu día a día. Estoy hablando de si consumes muchas redes sociales, si ves muchas noticias, si ves cosas tal vez que no sean tan positivas. Esto significa entonces de que necesitas mejorar un poco tu alimentación, pero que vas en un buen camino, que estás trabajando en ello. Simplemente ponle un poco más de cosas positivas, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. No le dediques, por ejemplo, tanto tiempo a las redes sociales y a compararte con otras personas, sino más bien dedícale un poco más a un libro o dedícale un poco más de atención a un curso que pueda mejorar tu calidad de vida. Esto es exactamente lo que te está diciendo tu sueño. Si por el contrario, cuando veías la ensalada como que no te gustaba, como que te repudiaba, significa entonces que espiritualmente no te estás alimentando de la forma correcta y necesitas hacer un cambio inmediato. Lo mismo que te dije anteriormente, cambiar las redes sociales por un libro, por mejor música, por cosas sumamente positivas que te mejoren y que te ayuden, que te impulsen a cambiar tu calidad de vida para bien. Si tú en el sueño estabas preparando la ensalada, significa que estás reuniendo cada aspecto importante para mejorar la calidad de tu vida. Estás leyendo, estás instruyéndote, estás tomando, digamos que comportamientos, pensamientos, actividades que te ayudarán a mejorar notablemente lo que estás haciendo. Serás una persona mucho más feliz, una persona mucho más íntegra. Este sueño representa la naturaleza, representa la importancia de tus valores. Significa también que estás buscando la forma de cuidarte, de mejorar tu vida. El soñar con que ves una ensalada representa también esa necesidad de cambiar tu estilo de tu vida. Representa los métodos que tienes que cambiar para buscar tu propio beneficio, para llenarte de más energía, para ser una persona más emprendedora, más activa, para ser una persona más receptiva a las oportunidades que la vida te brinda. En general, el soñar con una ensalada es un sueño positivo, porque te ayuda y te invita a mejorar tu calidad de vida. También te está diciendo lo importante de alimentarte en la vida espiritualmente, de cosas que representen tranquilidad, que te representen paz, y que te lleven a vivir una vida muchísimo más positiva, una vida muchísimo más llena y menos superficial. Bueno, me ha encantado compartir contigo la explicación de este sueño. Espero que te haya ayudado, que de verdad lo hayas interpretado de la forma correcta, que haya podido resolver tu duda. Quiero invitarte entonces nuevamente para que me dejes en los comentarios que lo que has soñado recientemente, para que descubras en este canal cientos de sueños, de significado de los números, de significado de los colores, de la compatibilidad en el amor según el signo zodiacal, etc. Te invito por último para que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. Que Dios te bendiga, que te llene de paz, de sabiduría, de felicidad, de tranquilidad, pero en especial de mucho, pero mucho amor. Gracias.